¿Pero qué te pasa? Que pareces un conejo asustado. No sé por qué no le hemos hecho caso a la ama. Muy bien que se va al tren por la carretera. Esos no son más que ganas de tentar al demonio. Que ya lo ha dicho el santo padre, que quien ama el peligro perecerá en él. No seas borrico. Eso no lo ha dicho el papa. Y no tengas miedo de ese mequetrefe de Malvis. ¡Eh, Malvis! Si me estás oyendo, ¿por qué no sales? Ya hablamos de hombre a hombre. ¡Fén de testas del carajo! No lo provoque, que es peor. ¡Que asome! Y verás cómo le tundo los lomos a ese perillán. Bueno, a lo que íbamos. Mañana tú y el ama me hacéis una limpieza a fondo. Altar, imágenes, púlpito, verjas, lámparas, bancos. Lo quiero todo como los chorros del oro. Ah, y el confesionario. Lo sacas a la calle que se airee. Te huele que apesta. A propósito del confesionario. Si alguien viene a confesar, que tenga paciencia. Que yo en cuanto despache la visita con el señor... Se va. El cura se va y deja al ama sola. Venga. ¡Venga! ¡Uy! Pero, pero si yo me dices a Cristán, ¿por qué no sirvo para estas cosas? Pero venga. ¿Cómo no vas a servir? Además, no es tan dulcura. Ahora te tomas un vaso de vino y ya verás cómo te... A mí el vino a estas horas de la madrugada, no sé yo si... Bueno, pero por lo menos sabrás lo que tienes que hacer. Y voy yo. A ver, sí, pero mal. Ya le digo que nunca he tenido afición. Lo vi en la iglesia desde que era chica. Ya, ya. Pero es que hay cosas que no es una cuestión de afición, sino de necesidad. ¿Me entiendes? Anda, vamos al establo. No me empuje, mujer. ¡Anda! Sí, que no me empuje, señora Josefa. Vamos. Acércate. No pongas esa cara de afición. Que yo no sirvo, que me están dando un sudor frío espactoso. ¿Pero qué sudor frío ni qué sudor frío? Mira. Mira. Que no quiero verlo. Que no quiero verlo. Pero bueno, vamos a ver. ¿Eres un hombre o un alfeñique? Un alfeñique. Un alfeñique. También el cura. Podía haber retrasado su visita al obispo, sabiendo cómo sabía que iba a parir de un día a otro. Y date prisa. Que como nos descuidemos, sale el becerro. Habría que... Habría que ayudarla. Pero venga, venga, hombre. Oye, ¿y si dejamos que obre la naturaleza? No, 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 eso no. Que se puede desgraciar el animal y la cría. Y luego, don Sido, me desgraciaría a mí. Que Dios me ayude. ¡No! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Las manos quietas! ¡Ah, Sido! Que vas a matar al hijo y a la madre. ¡Fuñetero! ¡Virgen Santísima! ¡No me asusten! Déjeme a mí. Tranquila, hermosa. Buena raza tienes, ¿eh? Verás que vas a tener un becerro que va a ser el pasmo de todas las ferias. Seguro que lo vas a criar muy bien. Sí, 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 sí. Porque seguro que tú debes dar un mar de leche. ¿Verdad? Si fueras mía, te iba a tener como una reina. Bueno, vamos a ver. ¡Despierta y aprende! ¡Empuja! ¡Empuja, Cordero! Esto está hecho. ¡Vamos, Cordero! Un poquito más. ¡Empuja un poquito más! ¡Ahí! ¡Diablo de hombre! Alabado sea Dios. Bueno. Bueno. El cielo. Si ha ganado usted el cielo, señor que me prestas. Y que lo digas. Y ahora se va a sentar usted aquí y se va a tomar una copita de este orujo que hace en especial para el señor cura. Muchas gracias. Lo que hay que hacer es una bolsa para colgársela a la vaca al cuello y hay que meter dentro nueve granos de sal, nueve dientes de ajo y nueve hojas de torbisco. ¿Y para qué? Pues para librarla de los meirallos. Exacto. La leche es muy pegadiza para el mal de ojo. Pero eso son brujerías. Pero si funcionan. ¿No tienes un cigarrito? No. No lo gasto. Ya por Dios. ¿Le da igual un puro? Un puro. Ha dicho un puro. Y Farias. Tenga, tenga. Esto es vida. ¿Le gusta? Hombre. Hombre. Pues tenga. Todos para usted. ¿Todos? Usted... Usted es mi madre, señora.